Hacía falta mucha valentía, después de tantos años de casada, después de tanto amor, quién lo diría, que es mejor estar sola, qué mala compañía hagas, quisiste conocerte y estar tranquila, y aunque en tu teatro no hay entrada, la gente siempre está en primera fila, todo el barrio vicina, cuídate separada, que unas dirán, que miras mucho a tus maridos, que eres peor que una mujer soltera, y no faltará, ese macho vengativo, y al no tenerte, lo cuente a su manera. Esta vaca va a armar, siempre suele llegar de madrugada, ¿Cuántos hombres tendrá donde los buscará la separada? Porque amigos no son, yo ya le he visto a dos, que la abrazaban, que me va usted a contar, si aún no va a ser igual la separada. ¿Cuántos trajes tendrá? ¿Quién la vendrá a buscar esta semana? Todo este dineral, no lo puede pagar, con lo que gana, es un hombre mayor, pero lo congrestor, de donde trabaja, que me va usted a contar, si aún no va a ser igual la separada. Paloma en libertad, recién nacida, no temas enfrentarte, abre tus alas, bastante complicada es ya la vida, para que hagan herida los que viven en jaula, y siempre dirán, que miras mucho a sus maridos, y que eres peor que una mujer soltera. Y no faltará, ese macho vengativo, que al no tenerte, lo cuente a su manera. Esta vaca va a armar, siempre suele llegar de madrugada, ¿Cuántos hombres tendrá? ¿Dónde los buscará la separada? Porque a mi dos no son, yo ya le he visto a dos, que la abrazaban, que me va usted a contar, si aún no va a ser igual la separada. ¿Cuántos trajes tendrá? ¿Quién la vendrá a buscar esta semana? Todo este dineral, no lo puede pagar, con lo que gana, ¿Es un hombre mayor? ¿Será algún director de donde trabaja? ¿Quién me va usted a contar, si son todas igual? ¿Cuántos trajes tendrá? ¿Quién la vendrá a buscar esta semana? ¿Cuántos trajes tendrá? ¿Quién la vendrá a buscar esta semana? Todo este dineral, no lo puede pagar, con lo que gana, ¿Es un hombre mayor? ¿Será algún director de donde trabaja? ¿Quién me va usted a contar, si son todas igual? ¿La separada? ¿O qué crees tendrá? ¿Quién la vendrá a buscar esta semana? Todo este dineral, no lo puede pagar, con lo que gana, ¿Es un hombre mayor? ¿Esta? ¿Va a acabar mal? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!